Doctor Eduardo Tazano es el intendente de la ciudad de Corrientes, en el medio de una jornada triste para la provincia de Corrientes, para la ciudad obviamente, con 17 personas fallecidas en el tema de la pandemia. Y preguntarte Eduardo, ¿cómo tomás estos datos? ¿Y qué significa para ustedes desde la gestión municipal estas cifras y estos números? Bueno, si bien todos asumimos que estamos en una pandemia, son datos que no queríamos que nunca lleguen. Se trabajó muy duro para prevenir, para tener listo el equipo sanitario, pero sin duda que esta segunda ola es más contagiosa, es más agresiva en ese sentido y está impactando, me parece que a pleno en este momento. Y la verdad que es duro, pero bueno, tenemos que seguir con todo, tenemos que seguir trabajando y seguir insistiendo en las medidas que son necesarias. Ya han hecho ahora una evaluación de las medidas que vienen tomando, Corrientes en fase 3, con las medidas restrictivas. ¿Ya tienen algunos datos preliminares de cuál ha sido el resultado de las mismas? Bueno, recién ahora estamos llegando a las dos semanas, es de prever que en los próximos días tengamos que evaluar si hubo alguna... En este momento es como que hay una meseta ligeramente ascendente, ver si eso se detuvo definitivamente o empieza a bajar el número de casos. El problema es la meseta alta, ¿no? Es una meseta alta que hace varios días que estamos orillando los 900.000 casos en toda la provincia y eso sin ninguna duda impacta en el hospital de campaña, en el número de camas y todo eso. Sabemos que los pacientes con... en el post-COVID son internaciones prolongadas y eso también hace que esté muy, entre comillas, estresado el sistema sanitario. Bueno, usted como médico seguramente debe tener, como médico y como político, un enfrentamiento de opiniones internas, ¿no? Como médico seguramente más de una vez habrá pensado, hagamos fase 1, todo en sus casas y paremos el crecimiento de contagios. Pero como intendente sabe que la actividad comercial no puede parar por el impacto económico que significaría no solo para la ciudad, sino también para aquellos que llevan adelante la actividad. ¿Cómo lo encuentra usted? Fíjese que, por ejemplo, en el AMBA, que ahora como que está bajando, tuvieron sus números máximos y siguieron con sus actividades. Acá lo que se buscó concretamente en este último achique es la disminución de la circulación, que eso se logró en gran parte, pero indudablemente que es muy difícil ver ahora confinamientos extremos. Entonces, creo que vamos a ir a un esquema de cierres, aperturas, cierres, aperturas, focalizados en los lugares que haya más casos. ¿Se enojan mucho cuando cierran locales? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque además venimos de un periodo largo ya de pandemia sumado a la crisis económica de Argentina, que ya lleva bastante tiempo. En el caso, por ejemplo, el de los gimnasios, que en estos días fue uno de los que más repercusiones tuvo, charló con ellos. ¿Qué se les puede decir? Sí, sin duda que ellos están encabezando un reclamo entendible por las razones particulares de cada gimnasio. Y estamos buscando, estamos buscando la forma de poder habilitar, aunque sea con algunos horarios, con restricciones. Estamos buscando la forma, pero estamos siguiendo muy de cerca el número de casos y lo que hoy me preguntaba Carlos es ver si podemos tener una evaluación del impacto de las medidas que tomamos hace dos semanas. Estamos ya próximos a terminar, digamos, la tercera semana de medidas. ¿Cómo cree que continuará? Es difícil decirlo, en el sentido de que cuando... nosotros tenemos un muy buen nivel de testeo, sin duda. Eso nos permite tener un mapa y un panorama bastante adecuado. Pero hay un factor que es en los hogares, en las reuniones familiares. Hay un punto del contacto que es difícil de terminar, sobre todo en una ciudad de esta con casi 400.000 habitantes, que por ahí hace de que muchos pocos, pocos que estaban latentes, sigan explotando. Yo entiendo que si se mantiene la meseta alta va a ser por eso. O sea, tenemos que ver si la disminución de la circulación redundó en eso o no. Eduardo, la última con respecto al tema de la pandemia y de la salud, ¿no? El tema de la nocturnidad, hoy a las 12 de la noche se cierra todo. ¿Están analizando la posibilidad de extender ese horario a las 12 de la noche o bajarlo un poco más, extenderlo? ¿Qué análisis hacen de la cuestión de la nocturnidad en la capital? Yo creo que la nocturnidad es una medida que va a tardar más en restablecerse. Teniendo en cuenta que, bueno, sabemos todos que no es una experiencia muy buena y que se promueven un montón de fiestas o reuniones que no terminan siendo positivas o buenas y sabemos que esta cepa de maná o la que sea es muy contagiosa y está afectando mucho a los jóvenes. Entonces, eso es un poco lo que nos está frenando mucho con el tema de la nocturnidad. ¿Pero analizan por ahí bajar inclusive el horario o... Por el momento seguimos así, es como que la tendencia es a estar estable. Lo que estamos analizando fuertemente es nuevas aperturas. Y la cuestión de los jardines maternales, por ejemplo, de clases presenciales y demás de la asistencia de los chicos a los jardines maternales que dependen del municipio. ¿Están análisis o también van a continuar por el momento con...? Nosotros eso vamos a seguir. Además cumple una función social muy importante. Muy importante, sí. Igual vamos a seguir eso, lo que se resuelva con el Comité de Crisis de la provincia. Había cuenta que el problema no es tanto el jardín en sí, sino la movilidad que eso genera. Entonces, eso es un poco lo que estamos mirando.